Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña Alicia del Águila. Ella es profesora PUC, socióloga con doctorado en Historia y por supuesto le damos la bienvenida a un día importante como hoy. ¿Qué tal, Alicia? Muchísimas gracias por acompañarnos. Digo que es un día importante porque un 12 de julio de 1979 una nueva constitución fue aprobada en donde se amplió el voto a los analfabetos y esto sin duda marcó un hito en la historia electoral del Perú. Alicia, llegar a esta fecha, retroceder estos años nos obliga seguramente a pensar qué estaba pasando en esa época, quiénes fueron los actores responsables para que efectivamente los analfabetos en nuestro país pudiesen votar. Bueno, en primer lugar sería bueno ubicar al Perú en el contexto de América Latina. En realidad, hay que decirlo, fuimos de los últimos en decidir el incorporar de manera irrestricta a los analfabetos, restituirles el derecho al sufragio. Y digo restituirles porque en principio, en buena parte del siglo XIX, no todos, pero algunos analfabetos sí podían sufragar. Es en la reforma electoral de 1896, es decir, cuando el Perú se reconstituye, las élites, es decir, paradójicamente cuando se va avanzando en términos de progreso y modernidad, es cuando, y después de la guerra del Pacífico, lo que fue eso, el impacto moral para la sociedad, que predomina esta idea de que hay que dejar fuera a esta gran mayoría considerados, entre comillas, ignorantes. Y es recién entonces, a lo largo del siglo XX, que se pone en práctica esta prohibición irrestricta de los analfabetos a sufragar. Entonces, en realidad, se suele decir, pero no es exacto, que en 1979 por primera vez votaron los analfabetos. Lo que sí es cierto es que es la primera vez que, de manera irrestricta, se les concede ese derecho. Nos hablabas un poco sobre lo que pasaba en la época, bueno, en principio, qué pasaba en el mundo, y dónde estaba Perú, y bueno, pues como en otras muchas carreras, llegamos casi al final, pero llegamos finalmente, ¿qué actores hicieron posible que un escenario como este decidiese finalmente en 1979, pese a lo que ya has comentado, que se daba en el siglo XIX? Bueno, en realidad, a ver, sí hubo un debate, pero, a ver, hubo alguna oposición. En el caso, por ejemplo, si mal no recuerdo, el PPC sugirió que por una primera vez solamente sufragaran a nivel municipal, pero, como te comentaba, un poco que ya caía de maduro, es decir, se aprobó que no, que no cabía y que no había argumentos suficientes como para, ya a finales casi del siglo XX, no conseguir el voto a los analfabetos, que en buena medida significaban en una buena proporción la población indígena. ¿Hubo personajes de nuestra historia que, digamos, tuviésemos que recordar el día de hoy por esta lucha en particular? A ver, yo creo que, digamos, hubo diferentes personajes a lo largo de la historia que reclamaron el sufragio de los analfabetos. En realidad, digamos, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando decimos analfabetos, estamos pensando sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo a lo que era la mayoría indígena. Y es interesante cómo todavía nos falta por reivindicar a estos liberales del siglo XIX, sobre todo los liberales de mediados del siglo XIX, que llegaron a proponer algo que para esa época yo por lo menos no he encontrado una propuesta similar en América Latina, por supuesto tampoco en Europa, que es una suerte de discriminación positiva a favor de los indígenas en las reformas electorales de 1847 al 49, tratando, entre comillas, de sacar la vuelta a la constitución conservadora de Huancayo, que trataba de imponer, que es la que por primera vez trató de imponer esta idea de que solamente pudieran votar los que supieran leer y escribir y se aplicará de manera completa, digamos, absoluta en toda la población a partir de 1844. Bueno, en 1847 al 49, los liberales ganan una reforma que establecía que efectivamente, efectivamente, digamos, solamente pudieran sufragar quienes supieran leer y escribir, salvo las poblaciones, las parroquias indígenas, donde no hubiera escuelas. En buen romance, la gran mayoría o buena parte de las comunidades indígenas. Entonces, esta suerte de discriminación positiva es un poco sui generis y creo que nos llama la reflexión de poder reivindicar un poco a los liberales peruanos del siglo XIX que si bien, obviamente, seguían, digamos, doctrinas europeas, fueron capaces de incorporar propuestas adecuadas a su propia realidad. Muy bien. Ahora, si tuviésemos que hablar de manera paralela en el impacto que esto dejó, porque, claro, retrocedemos a 1979 y tampoco es que retrocedamos muchísimo, ¿no? Hace muy poco, en realidad. Si estamos hablando de historia, entonces, ¿cuál, te repito, puede haber sido el impacto para este grupo a niveles de desarrollo, de tomas de decisiones, de identificarse con un grupo político, por ejemplo? Bueno, es muy importante, sin lugar a dudas. Es más, si nosotros analizamos el siglo XIX, desde la reforma de 1896 hasta 1979, hay una coincidencia entre el centralismo político, es decir, claro, cuando se da la reforma de 1896 en buen romance, lo que se está haciendo es darle más peso electoral a las urbes, concretamente a Lima y las principales ciudades, versus las zonas rurales, la sierra, las poblaciones indígenas. Entonces, se le da más peso. Entonces, el centralismo político va a ir de la mano con el centralismo económico. ¿Y la falta de desarrollo? Claro, porque eran votos que no eran relevantes, no eran, entonces, una cosa va, las decisiones de políticas públicas van de la mano con las decisiones políticas. Eso, por supuesto, entonces, obviamente rompe ese esquema. No digo que no haya centralismo actualmente, pero digamos que rompe ese esquema. Y lo que se va a dar es algo muy importante, y es que van a ingresar a constituir parte de la población electoral no solamente los analfabetos, que ya no eran tantos en 1979, sino un enorme bolsón de población rural, que, porque se les permitía, para ellos no aplicaba la obligatoriedad de votar, y a los cuales el Estado, por incapacidad logística o lo que fuera, o voluntad política, o falta de voluntad política, tampoco tenía mucho interés en obligarles a votar. Es decir, detrás de ese porcentaje de analfabetos que se integraron, hubo una enorme cantidad de población rural que también se integró. Por eso es que entre 1939 y 1993, por ejemplo, o 78, 93, en 15 años, se incrementó de manera, digamos, significativa la población electoral en departamentos como Apurímac, Cusco, Huancabelica y Acucho. Esto que en un artículo denomino el desborde ciudadano parafraseando a Matosmar. Por ejemplo, en Apurímac se incrementó en 15 años la población electoral en más del 300%. Entonces, esto es un terremoto. Esto significó un terremoto en lo que es el universo electoral del país. No solamente con la incorporación de analfabetos, sino de esta masa electoral. La organización, el mismo sistema electoral. Lo cual configuró totalmente el perfil de los ciudadanos y desubicó aún más a los partidos que ya eran débiles en el sentido de que no tenían suficiente enraizamiento territorial. Como llego a, ¿no?, al ciudadano. Claro, es decir, eso es otro perfil ciudadano. Y esto es uno de los elementos que nos ayuda a entender la crisis de partidos y por qué esta crisis de partidos en realidad, más que crisis, es un problema estructural. Claro, y por eso que después de, bueno, tantos años, estamos hablando de casi 40 años, seguimos hablando de una crisis de partidos y de cómo ciertas organizaciones no logran aún llegar a algunos lugares del Perú, pese a que ya hay los esfuerzos dentro de un sistema electoral por efectivamente hacer expreso el derecho que tienen los ciudadanos de votar. Bueno, sin lugar a dudas se ha hecho, en los últimos años, hay un esfuerzo significativo por tratar de llegar al ciudadano o la ciudadana en los lugares más alejados, lo cual no es fácil, no es fácil, digamos, el Perú efectivamente es un país con, digamos, problemas de conectividad muy serios, ¿no?, un mundo rural fragmentado, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil y ciertamente los esfuerzos en los últimos años son dignos de destacar, ¿no? Ahora, yo te preguntaba sobre el impacto, tú me hablaste sobre el centralismo político, el centralismo económico, que sin duda es importante, pero en lo social, ¿no? ¿Qué significó eso? Tú en algún momento mencionaste la palabra también que había esa creencia, ¿no?, de que el indígena era ignorante, ¿no? Al día de hoy, luego de tantos años, 12 de julio y ya del 2018, ¿sigue aún habiendo esa percepción de la población? Podemos verlo quizá en un proceso electoral, en las cuotas electorales que no son, que finalmente no generan esa representatividad que se necesita. Bueno, sin lugar a dudas, este, efectivamente hay este prejuicio respecto de los indígenas, cuando se habla de analfabeto, lo que estamos diciendo es que no lee y escribe en español, pero ellos, ellas tienen una lengua, tienen su cultura, tienen su modo de expresarse. Hay en nuestro país, pueblos originarios, lenguas originarias. Y este, digamos, reconocimiento, digamos, realmente no es, digamos, es un producto y un esfuerzo, digamos, ciertamente del Estado, pero también de otros sectores de las últimas décadas, ¿no? Porque, claro, repito, cuando se habla de analfabeto, estás, digamos, señalando que tiene que incorporarse... A tu sistema. A tu sistema, ¿no? Entonces, este, esto está cambiando, digamos, por lo menos hay esfuerzos para cambiar. Educación intercultural bilingüe. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y hay esfuerzos también por tratar de darle su lugar, por ejemplo, al quechua, a la televisión pública, por ejemplo, al gobierno regional de Cusco. En fin, hay una serie de iniciativas en ese sentido. Creo que por ahí van los cambios, digamos, interesantes en cuanto al reconocimiento de esta población. No solamente, que también es importante, digamos, una educación formal, sino que también una educación formal que comprenda y que sea pertinente interculturalmente, ¿no? Muy bien. Nos habla sobre aquello que se está haciendo, sin duda muchísimos esfuerzos, pero ¿cuáles serían los desafíos, no? A futuro, justamente, recordando esta fecha tan importante. Bueno, los desafíos siguen siendo enormes, ¿no? A ver, más allá del tema del sufragio, por supuesto, es el tema de cuán capaz es el sistema político de recoger sus demandas, ¿no? Frente a eso, recoger sus demandas y también de poder, digamos, expresarse en representantes de estas poblaciones indígenas, ¿no? Probablemente, digamos, esto normalmente no es tema desde Lima, tema central en la reforma política. Pero sí lo es, por ejemplo, el informe de la Unión Europea en el último proceso electoral del 2016, sí recogía ese tema, ¿no? La preocupación por ver la manera en que las poblaciones indígenas se vean mejor expresadas y ver los canales para que sí puedan salir elegidos representantes a que ellos se sientan, digamos, incorporados o que se vean expresados en sus intereses. Y lo es, ojo, también el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección de Educación e Información Cívica Ciudadana que, como hemos visto en otras ediciones, trabaja directamente con pueblos originarios, pueblos indígenas para promover muchas cosas, porque son varios factores, ¿no? No solamente decirle tienes derecho a votar, tienes derecho a participar de manera directa, ¿no? Activamente, política hacia algún cargo, sino también educar a esta población. Así es, y realmente, bueno, he sido testigo de estas mesas de diálogo del Jurado Nacional de Elecciones por tratar de encontrar alguna fórmula, que no es fácil, no es sencillo, para poder ver la manera de buscar que los pueblos indígenas tengan una representación en el sistema político, ¿no? Finalmente, Alicia, ¿qué mensaje darle al televidente para que entienda esta fecha como suya también? Bueno, creo que es una fecha importante en la medida en que se dejó de lado o terminó, digamos, esta década de discriminación o estos años de discriminación de manera parcial, pero también en el siglo XIX y de manera definitiva en el siglo XX, ¿no? Es decir, un momento en el que el 79 se decretó, digamos, el voto, el sufragio universal y creo que en ese sentido es una fecha importante para reflexionar sobre la importancia del sufragio en el país, ¿no? Un sufragio irrestricto y que debe incluir a todos y a todas y a todos los ciudadanos. Y nunca más dar la espalda. Así es. ¿No? Como se hizo en algún momento en nuestra historia. Eso nos enseña. Muchísimas gracias, Alicia, por habernos acompañado. Hemos hablado con Alicia de la Ila, profesora PUC, socióloga, con doctorado en historia en esta fecha tan importante. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!